Estas dos asociaciones comparten una afición que es el estudio y el aprendizaje del manejo de armas antiguas. Empezando desde las espadas de una sola mano, han pasado por las espadas de Monimedia, y también utilizan técnicas con espadas roperas ya del siglo XVI y XVII. Ellos dedican mucho tiempo a leer libros, a estudiar cómo se manejaban y a recuperar ese arte, esa esgrima que se practicaba hace muchos años y que se perdió en el tiempo con la aparición de las armas de fuego. Nos van a explicar un poquito cómo manejan, cómo que han aprendido, qué saben. Después vamos a trabajar un poco desde la Asociación de Calceguita de Militaria y Reconstrucción Histórica Battle Onos. Nosotros también nos gusta aprender sobre el arte de las armas, pero nos dedicamos más a la recreación histórica. Entonces nos vamos a dedicar un poco más a lo que podría ser un combate medieval lo más real posible. Vamos a empezar con la sala de armas Pusultran, y nos van a hacer una bella demostración de las técnicas que han aprendido en estos años con el manejo de dos espadas de mano y media. Como pueden ustedes ver, manejar una espada de mano y media no es tan bonito ni tan espectacular como en las películas. Y es muy, muy, muy complicado encontrar algún punto débil en el adversario. Este tipo de arma requiere una destreza muy importante en el manejo con la punta de la espada. Si nos damos cuenta, cualquier despido del adversario permite que la punta del arma alcance alguna parte débil, como puede ser la cabeza o alguna parte del tórax. Es una espima muy basada en adelantarse al movimiento del adversario. Con movimientos muy sutiles, elevado en el hombro. Y como pueden ver, no se trata de mover demasiado y levantar demasiado, o hacer movimientos muy complejos. Con un simple paso y un leve movimiento, pueden acabar con el adversario, como pueden ver. Van a intentarlo de la vez. Se van buscando, va buscando un punto débil en la defensa del adversario. Y uno de los puntos más débiles son las manos. La punta de la espada puede alcanzar la mano del adversario y conseguir que éste se debilite y no pueda continuar. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos Eduardo, Mareja, una ropera, adelante, pueden empezar. La ropera de Concha, Eduardo, y Joaquín, Mareja una ropera de Lazo. La diferencia es que la ropera de taza, o sea, sí, de taza, de concha, perdón, la ropera de concha ya lleva una protección mayor en la empuñadura, mientras que la de lazo, como podéis ver, conlleva unos huequecitos que podrían permitir la entrada de la punta. Bueno, pues si la mano y media era compleja por la dificultad de manejar la punta de la espada, el verdadero arte de punta lo podemos ver en la espada ropera. La posición tiene que ser totalmente lateral, bien, y el juego de armas es muy cercano, como pueden ver, se maneja mucho la distancia. Bien, aquí recordamos un poco la gran escena de películas como la 30 o del cine, que, bueno, se está poniendo un poco de moda a su competencia española y eran grandes esgrimistas, ¿no?, en el siglo XVII, los mejores esgrimistas, pues, estaban dentro de las palazopas de arquitectura español. Bien, y pueden comprobar la complejidad, bien, y aquí cualquier falso movimiento, cualquier despiste, puede ser suficiente para acabar con el adversario. decirle que con dos o tres centímetros de espada es suficiente para acabar con su vida. Muy bien, cualquier toque o raguño puede suponer que el potencial del enemigo se vea mermado. Bueno, tenemos que observar que con la mano izquierda, en algunas ocasiones consiguen desviar la espada del adversario. ¿Vale?, echamos de mano con la mano izquierda y volvemos a la diferencia de deportes como la grima deportiva, no se va buscando la puntuación del adversario, se va intentando buscar la forma de herirle, porque se intenta averiguar cómo manejaba esa espada y cómo manejaba esa arma. Entonces, es un juego más de honor, ¿no?, de intentar ver quién sabe manejar lo mejor esa esgrimista. Y la clave principal de esta grima es poder herir sin serenito. Eso es lo más importante. Un área de la época podría ser mortal. Otro tipo de esgrima, también con ropera, pero en este caso, vamos a utilizar también la famosa raga vizcaína. Los soldados españoles eran mortíferos si disponían de una ropera y la raga vizcaína. En este caso, combatir es mucho más complicado, porque tiene que tener en cuenta dos armas. La espada ropera, que es mucho más larga, y te da una distancia mucho mayor, y la vizcaína, que permite poder aceptar un golpe bajo, un golpe lateral, sin que la presión se despegue. Otra de las cosas buenas es que con la cara izquierda, con la espada vizcaína, puedes bloquear el ataque del adversario y con la ropera alcanzarla. Para llegar a ser un buen ejercimista con esas técnicas, pues debes practicar muchísimo. Un duelo que ha durado desde tres segundos, hasta varios minutos, media hora de duelo, pero por lo general suelen ser duelo muy rápido. Al principio, se tantean un poco, se buscan, intentan encontrar una pequeña debilidad, y cuando la encuentran, atacan. Ahí está, buen bloqueo, muy bien. Decir también, bueno, ellos trabajan con diferentes autores de diferentes tratados de esta época y de otra época, Pupo Carranza y Pacheco, los grandes feministas de la época, y de los cuales han podido sacar muchísimas informaciones. que, se os va a poner en gordo. Zyno, yo te he montado, no, no, no. halté, no me lo sé moviendo o no me lo es. De los mojos que se han atado aquí y estaba, bien. la cara muy bien bien, bien, bloqueo, bloqueo y perfecto ha sido un movimiento bastante limpio aunque parezca que estas cosas son más livianas y que son más fáciles de manejar todo este movimiento y toda esta concentración cansa mucho un aplauso para ellos y en este caso nos va a hacer una pequeña demostración él es de la sala de armas de Albacete una pequeña demostración con un arma bastante espectacular es un montante si se fijan es un arma mucho mayor pudiendo alcanzar hasta 2 metros de altura en algunos casos y es un arma pensada para acabar con las grandes formaciones de piquero veamos un poco hay que saber este arma si que es muy 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 compleja de manejar porque es un auténtico armatoste fíjense nadie nadie podría acercarse a un soldado con capacidad de manejarla es imposible cualquier movimiento cortaría y machacaría cualquier en este caso no está preparado el aturendo no es el más adecuado para ver un poco como como se manejaría este arma la potencia la potencia de de golpe y de corte que tendría es especial podía acortar auténtica lanza pica y todo lo que se pusiese en su paso permitiendo que el resto de soldados o piqueros de su espadrón pudiesen penetrar y acabar con el enemigo en este caso pues fijarse muy importante el movimiento de piernas en todo tipo de grima hay que saber avanzar y retroceder con una pierna u otra bravo bravo bravísimo muy 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 cansado y hay que estar muy preparado para saber manejar o algo así y saber cómo y nos vamos a dar cuenta de lo eficaz que puede ser un estudo tan pequeño si se compagina bien con una espada fíjense y a cabo se nos da golpea también es muy importante tener controlada el arma del adversario es la conjunción del broquel con la espada el broquel permite efectivamente bloquear el golpe perfecto muy bien se adoptan diferentes posiciones posiciones defensivas o guardias como se suele eliminar y este tipo de guardias pues tienen diferentes nombres y requieren muchas horas de practicarla cada guardia o cada posición permite un movimiento diferente coloca la espada hacia atrás muy bien y busca un simple puesto este tipo de grima es una arma muy cercana se llega a tener contacto muy muy cercano entre abajo que le encanta y llegando incluso a agarrarse o en ocasiones tirarse al suelo fíjense como están ese pequeño huevo nos cuenta por aquí especialmente que el broquel no solo sirve para proteger es un auténtico arma puede propinar algún golpe con el broquel y sirve de arma también fíjense se está acercado demasiado es un tipo de lucha muy importante hay una famosa frase que todos conocemos que es la frase del bar jaleo que nace desde esta época cuando todo el mundo llevaba broquel y espada al llevar el broquel y la espada en el cinturón juntos cuando iban en tropez no iban juntos pues había un raleo tremendo se hacía un raleo tremendo la espada y el broquel entonces como eran todos armados si había un poco de gerenja se peleaban y era lo que se llamaba armar jaleo hasta que prohibieron el uso de espada dentro de la ciudad para evitar este tipo de problemas y es muy importante efectivamente constucar el detenimiento de las ruedas de las ruedas buscando el ruedas muy bien, muchas gracias muchas gracias por esta demostración con este tipo de gripe con gara y de distrucidas vamos a intentar simular un poco como se llama un debate más real cuando nos dedicamos más a la recreación intentar ver que la gente siempre se vivía como se luchaba en esta época si se dan cuenta ellos llevaban máscaras deportivas nosotros ya no debemos llevar bebo, coraza, yebo que si se usaban en el tiempo recuerdo muchas veces que podía ser poligrimista más o menos lo dado o simplemente ser un peón y luchar como podía como se había bueno pues voy a dejar el micro y vamos a empezar un poco a contaros sobre ese tema y 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 ¡Gracias! Una lucha real, que es bueno se va a decrimir, pero te juegas la vida. Cualquier cosa vale. Cualquier artimaño o cualquier idea buena, siempre y cuando salen la vida. ¡Mátalo, remátalo, remátalo del suelo! ¡Vale, Ramón, muy bien, ¡un aplauso para Ramón! ¡Muy bien, Ramón! Bueno, si algún niño quiere jugar un poco, ¿vale? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ahora, vamos! ¡Vale, Forte! ¡Vale, Forte! ¿Está cansado? ¡Dale, Forte! ¡Dale, Forte! ¡Dale, Forte! ¡Dale, Forte!